Ayer les di una charla bastante bien preparada porque sentí que era importante tratar de condensar qué era el objetivismo y cuál era su influencia intelectual. Esta mañana será algo más informal y quiero dejar bastante tiempo para el debate. Permítanme comenzar con algunas advertencias. Creo que en el folleto se describió como una charla sobre el movimiento objetivista y mi lugar en él. Esto me hace sentir intensamente incómodo. Soy algo tímido a la hora de asignarme cualquier lugar. No creo que sea asunto mío. Tendré que dejar que el mercado de ideas o la historia, si no es una forma demasiado grandiosa de decirlo, decida eso. De lo que hablaré es de lo que creo que algunas de las cosas que el movimiento tiene que hacer, cuáles deberían ser algunos de sus objetivos y, como sucede, estos son objetivos de mi organización, por lo que me dará la oportunidad de hablar sobre el Instituto de Estudios Objetivistas. Además, lo siento. Siempre me siento un poco incómodo hablando en público sobre el movimiento objetivista porque ha sido un movimiento bastante pequeño y muchos de los acontecimientos internos tienen el carácter de disputas familiares. No me gusta airear la ropa sucia o participar en insultos o hablar de personas. Y hablando como lo estoy para una audiencia europea, me siento especialmente incómodo con esto porque imagino que desde la perspectiva de una perspectiva transatlántica, estas cosas parecen incluso más pequeñas de lo que realmente son en los Estados Unidos. Y debo decir, particularmente porque tenemos gente de Europa del Este, imagino que para las personas que acaban de escapar del infierno, muchas de las cosas de las que voy a hablar parecerán especialmente insignificantes. Así que no voy a detenerme en ellos, pero creo que podría, deduzco que es interesante y creo que con razón, saber algo sobre cómo surgieron las ideas objetivistas y se organizaron como movimiento. Tal vez nos diga algo sobre la naturaleza de los movimientos en general y también me gustaría hablar sobre lo que veo como el futuro del movimiento. Siempre me gusta hablar del futuro. Como filósofo, me siento en un terreno más seguro cuando no estoy atado a un hecho histórico. Pero creo que hay algunas preguntas interesantes sobre cómo se pueden organizar los movimientos intelectuales, la vida intelectual. Pero como digo, permítanme comenzar con una breve revisión de lo que es y ha sido el movimiento objetivista. Ayn Rand publicó su obra principal, La rebelión de Atlas, en 1957. Yo diría antes que no había movimiento objetivista porque no existía el objetivismo en el sentido de una filosofía organizada y sistemática que tuviera algún tipo de identidad pública. Durante los años 30 y 40, Ayn Rand fue muy activa como escritora y, en cierta medida, como oradora política y activista. Publicó su primera novela, We the Living In, creo que fue en 1936. Se publicó en Inglaterra y luego en Estados Unidos. En ese momento, en parte como resultado de su libro, que era un retrato muy punzante de la vida bajo el sistema comunista, que se publicó en un momento en que en Estados Unidos nos referíamos como la década roja, cuando tantos intelectuales eran comunistas o compañeros de viaje. En parte como resultado de esto, entró en contacto con varios de los otros pensadores en los Estados Unidos que se oponían al sistema comunista y, aunque quizás de manera igualmente importante, impusieron la deriva hacia un estado socialista en los Estados Unidos. La era Roosevelt, la grande, el New Deal. Ayn Rand trabajó en la campaña en 1940 de Wendell Wilkie, quien se postuló contra Roosevelt, y lo hizo porque sentía que el New Deal estaba destruyendo lo que quedaba de la libertad estadounidense. Publicó The Fountainhead, como describí ayer, en 1943, y esto le dio una fama aún mayor y, de nuevo, fomentó sus contactos y trabajó con portavoces conservadores. En ese momento, no había una distinción real entre conservadurismo y libertarismo. El concepto de libertarismo realmente no había surgido. Sólo había personas que favorecían la libre empresa, se oponían al comunismo. En ese momento, An Rand tenía claro en su propia mente que su terreno de oposición era bastante diferente al de algunas de las personas con las que trabajaba. Pero no se había desarrollado en una filosofía sistemática. Y el manantial en sí no era realmente una novela política, aunque tenía implicaciones políticas. Era mucho más una historia personal sobre un creador individual y el significado de la individualidad y el individualismo en la vida de una persona individual que en una sociedad en general. Pero con la publicación de Atlas, había desarrollado una filosofía sistemática que tocaba todas las áreas principales de la filosofía, la metafísica, la epistemología, la ética y la filosofía política. La novela era abiertamente política. Es decir, era una novela sobre la decadencia de un sistema político. Era una especie de novela antiutópica a gran escala. Y al mismo tiempo, An Rand se identificó como no conservadora, es decir, como alguien que defendía la libertad, el capitalismo, el individualismo, por motivos distintos a la religión o la tradición, y se convirtió en una crítica muy vocal del conservadurismo. Tuvo una pelea con William Buclay, el conservador fundador de la National Review, y su libro fue realmente destrozado en la revista de Buclay. No repetiré algunas de las cosas que se dijeron al respecto, pero fue una revisión muy por debajo del cinturón. Ese fue el punto en el que creo que se puede decir que el objetivo como movimiento comenzó a fines de la década de 1950 y principios de la de 1960. Su trabajo atrajo a muchos lectores que no solo disfrutaron de la novela y tomaron algo de ella personalmente, sino que también quisieron involucrarse en lo que vieron como un potencial para cambiar el mundo, cambiar la cultura y el sistema político por medio de estas nuevas ideas. A principios de la década de 1960, Nathaniel Brandon, quien era un amigo cercano y como ahora sabemos algo más de Anrant, fundó el Instituto Nathaniel Brandon en la ciudad de Nueva York, que comenzó a ofrecer conferencias, cursos y ocasiones sociales. Se convirtió en una mini universidad, una universidad gratuita en el sentido propio, es decir, el sentido no izquierdista, en la ciudad de Nueva York y miles de personas a lo largo de los años tomaron cursos en la ciudad de Nueva York o mediante un sistema que Joseph Brandon inventó, de cintas, enviando cintas por todo el país para que grupos las escucharan. Hubo un gran espíritu de una nueva era que amanecía durante este tiempo. Fue un gran espíritu positivo que estas ideas fueran tan buenas, tan correctas y que se hubieran puesto tan bien y de manera persuasiva en la rebelión de Atlas y en los ensayos de no ficción que Anrant estaba escribiendo, que no les tomaría mucho tiempo barrer el país, cambiar la cultura y traer de vuelta el capitalismo y el patrón oro. Muchas personas perdieron dinero invirtiendo en oro. El movimiento adquirió su nombre, Objetivismo, y se convirtió en objeto de una gran atención mediática. Los reporteros notaron el fenómeno de las novelas de Anrant que despertó tanto interés entre los estudiantes, especialmente en los universitarios. Había grupos en muchos de los campos. La propia Anrant habló mucho en los campos universitarios. Y así, como digo, hubo un gran espíritu de una nueva era que amanecía. Al mismo tiempo, hubo problemas. Los tipos de problemas que creo que no son realmente endémicos del objetivismo y, como sugerí ayer en respuesta a una de las preguntas, problemas para los cuales el contenido del objetivismo como filosofía creo que tiene la cura. De modo que, en cierta medida, se podría esperar que estas cosas con el tiempo se autocorrigan y creo que ahora están en proceso de corrección. Los problemas probablemente no sean desconocidos para usted, por lo que no me detendré en ellos, pero incluyen cosas como una tendencia hacia la rigidez y el cierre a nuevas ideas. La sensación de que esta era la nueva verdad y era toda la verdad. Siempre he sentido que es importante hacer una distinción en mi mente entre suscribirme a una filosofía en el sentido de creer que es totalmente verdadera y suscribirme a una filosofía en el sentido de creer que es toda la verdad. Y creo que esa distinción es una marca de la diferencia entre tener una filosofía sistemática racional por un lado y tener una religión o un dogma por el otro. Es una tremenda señal de peligro cuando cualquier movimiento toma la actitud de que no tenemos nada que aprender de nadie más. Porque lo que realmente significa es que, y afirmamos que no tenemos nada que aprender, todo se sabe ahora. Otra característica desafortunada era la preocupación por la pureza, la pureza ideológica. De nuevo, esto no es nada nuevo. Todos los movimientos intelectuales de la historia se han topado con esto. Y ha sido un problema mucho más virulento en la izquierda, diría yo, que en la derecha. Y en la derecha no se limita al objetivismo. Todos ustedes que han estado en círculos libertarios saben que hay muchos gurús que están tan preocupados por la pureza ideológica como lo estuvieron los objetivistas. Pero es un hecho desafortunado y estaba presente allí en el movimiento. Había una cierta tendencia a convertir las verdades de la filosofía, los principios de la filosofía en dogmas, en fórmulas. Y un cierto tipo de pensamiento en el que estaba, uno dejaba de esperar discusión y debate, excepto en cuestiones marginales de interpretación. Hubo un fenómeno que a veces bromeo que a veces Andrán tendría una nueva visión o uno de los otros fundadores tendría una nueva visión y luego miles de objetivistas tendrían que ser llamados para el trabajo de servicio en sus creencias. Pero había algo de eso. Otra, y esto creo que fue extremadamente desafortunado, una tendencia a identificar la filosofía con las personas que la dirigieron e identificar el futuro y los intereses de la causa de las ideas con los intereses de los líderes individuales con Andrán y su círculo íntimo. De modo que cualquier cosa que, la forma de promover el objetivismo tenía que ser promover sus ideas. Las personas fueron criticadas rotundamente, personas que salieron a un mundo académico o al mundo político del periodismo abrazando algunas de las nuevas ideas que habían aprendido. Y eso estaba bien, pero si no citabas a Andrán, muchas personas lo consideraban una gran marca negra. Y si volvías y decías, bueno, mira, solo por los estándares de esta profesión o los estándares de la erudición académica aquí, no era apropiado citarlo. Estaba usando una idea, pero era demasiado amorfa para citarla. A menudo se argumentaba, bueno, deberías haberla citado de todos modos. Deberías haber hecho todo lo posible, porque después de todo, lo mejor que podemos hacer, lo único que realmente podemos hacer es poner su nombre en Brendan en público. Entonces, como dije, existía este aspecto de identificar los intereses de las ideas con los intereses de la gente. Y finalmente, como todo esto es un cierto espíritu de autoritarismo en el que las personas no se sentían libres de cuestionar y desafiar ideas por temor a ser engañadas. No es libre de expresar algunas de sus preferencias artísticas que eran inusuales. Digamos que objetivas no son las, no los tipos estándar de preferencias estéticas. La gente a veces se sentía muy intimidada por decir que les gustaba esto o aquello. El artista que corrí no me gustaba. Pero creo que todos estos fueron problemas que fueron, en primer lugar, tanto el resultado del tipo de personas que estaban asociadas con Anrand y atraídas por el movimiento como sus problemas. De hecho, creo que ella jugó. No era realmente la fuente principal de ellos. Y también debo decir que estos problemas eran solo eso. Hubo problemas en un movimiento que hizo mucho bien. Inventó una serie de nuevas formas de hacer llegar las ideas al público y fue un periodo muy fértil para el desarrollo de la filosofía objetivista. Prácticamente todos los escritos de no ficción de Anrand se hicieron en este momento en el Boletín Objetivista, la Revista Objetivista y luego la Carta de Anrand en sus discursos en Fort Hall Forum en Boston, donde hablaba todos los años. Así que le debemos mucho a este periodo el desarrollo intelectual del movimiento y también el activista político, el nivel práctico de organización. A finales de los 60, como estoy seguro de que muchos de ustedes saben, hubo una pelea entre Brandon y Anrand. El movimiento objetivista se dividió en bandos enfrentados. Las personas en lados opuestos dejaron de hablarse entre sí. Muchas personas simplemente levantaron las manos y abandonaron el movimiento desilusionadas. Y creo que, en cierto sentido, el movimiento, el movimiento interno del objetivismo, el movimiento de personas que se llaman a sí mismas objetivistas, nunca se ha recuperado realmente. Tal vez nunca debería, no debería haberse recuperado. Tal vez no era del todo saludable haber estado tan bien organizado. Pero aunque en cierta medida en la década de 1980 se recuperó un poco, en la década de 1970 fueron un periodo de barbecho. Prácticamente no pasó nada. Anrand continuó escribiendo. Las personas asociadas con ella continuaron escribiendo y tratando entre sí como amigos o colegas en diversas actividades individuales. Pero no había un vehículo realmente organizado, ningún instituto, ninguna asociación, aparte de la publicación de Ayn Rand, la carta de Ayn Rand, que publicó solo sus propios escritos. No había publicación. También fue un periodo políticamente muy decepcionante en los Estados Unidos y creo que lo mismo podría decirse de Europa. Fue un periodo en el que el movimiento más amplio de libre mercado se estaba desarrollando intelectualmente, pero aún no había alcanzado el nivel político y tenía mucha influencia. Y así, en los Estados Unidos, estábamos en la posición infeliz de aceptar como nuestros guerreros a personas como Richard Nixon, Gerald Ford, pragmáticos de la peor clase. Y creo que muchos de nosotros que éramos objetivistas en ese momento, recordando el espíritu de una nueva era en un momento anterior, y esta es una gran línea de una de las canciones de Don Henley, siempre pienso que es muy inteligente, sentimos que la nueva era está amaneciendo con menos de lo esperado. Nos preguntamos qué pasó. En la década de 1980, hubo hasta cierto punto un renacimiento del movimiento objetivista organizado. Algo llamado la Escuela Jefferson se inició en 1983. Esta fue una conferencia de verano que continúa reuniéndose cada dos años en San Diego. Fue organizado por George Raisman, economista, y Edith Packer, su esposa, que es psicoterapeuta. Y fue una oportunidad para que los intelectuales que durante los 10 años anteriores habían desarrollado sus ideas y se habían trasladado a la vida académica vinieran a dar conferencias y para que la gente se reuniera nuevamente. El Instituto Ayn Rand se formó en 1985. Esta fue una organización que se formó después de la muerte de Ayn Rand para promover sus ideas y la gente se concentró en transmitir sus ideas a estudiantes, estudiantes de secundaria y universitarios. Surgieron servicios de libros, hubo varios boletines informativos, y también había, creo, un cierto espíritu de renovación y apertura, al menos eso pensé en ese momento. Resulta que estaba parcialmente equivocado en esto, pero no del todo equivocado. Había un espíritu del aspecto doctrinario, un tanto dogmático, cerrado del movimiento en los años 60 que había sido un error y que no lo volveríamos a hacer. Estoy seguro de que ahora recuerdo que la palabra tolerancia se usaba a menudo en un sentido positivo, en ocasiones de todos modos. Se habló mucho de fomentar la espontaneidad. Se reconoció que muchas de las actitudes y políticas del movimiento en un momento anterior habían alentado la represión. Psicológicamente, era un espíritu de represión y eso era algo que teníamos que superar. Es una gran preocupación por la individualidad que las personas que aceptaron la misma filosofía no tenían que ser todas amigas. Podían tener amigos que no se suscribieran a la filosofía y no todos tenían que usar la misma ropa o les gustaban las mismas películas. Y ni siquiera tenían que gustarle las cosas que le gustaban a Ayn Rand. El gran símbolo de esto fue que Ayn Rand tenía un punto, recuerdo, comentó sobre el tipo de baile que se introdujo en los años 60, el baile de rock and roll, como el baile de idiotas y gemidos. Y creo que también fue una señal de liberación en algunas de estas conferencias cuando la gente arrastró su música rock and roll y se tiró al suelo y se sacudió y gimió por un tiempo. Sin embargo, esta fue una reforma parcial, al menos desde mi punto de vista. En 1986, Barbara Brandon publicó su biografía de Ayn Rand, que estoy seguro que muchos de ustedes han leído. Una biografía que fue escrita por alguien que conoció íntimamente a Ayn Rand durante un periodo de años fue básicamente, por lo que puedo ver, después de haber leído el libro, fue básicamente una biografía de admiración. De hecho, según los estándares de la biografía contemporánea, muchos intelectuales la considerarían una biografía descaradamente admirable. Pero Howe fue crítico con muchos aspectos del movimiento objetivista y también con la propia Bine Rand. Y también contó la historia de un romance que aparentemente se había mantenido en secreto entre Ayn Rand y Nathaniel Brandon durante esos muchos años. Un asunto que, en retrospectiva, parecía explicar gran parte de la animosidad mirando hacia atrás en ese momento. Bueno, esta fue una crisis real porque había gente que podía aceptar esto y gente que no podía. Y fue la fuente del comienzo de mis propias dificultades con los otros líderes del movimiento, hubo durante mucho tiempo lo que considero una obstrucción para admitir la verdad, la verdad básica de los eventos contados por Barbara Brandon. Hubo muchos argumentos extraños inventados en primera para argumentar que esto no tenía credibilidad testimonial alguna. Es ahora todo el mundo admite que era verdad este asunto. Pero muchas personas consideraron este libro como una obra de malicia porque criticaba a Ayn Rand de la manera en que lo hacía. Yo no me sentía así, no estaba de acuerdo con todo de ninguna manera y pensé que algunos de los puntos no estaban bien fundamentados, pero pensé que era una oportunidad bastante justa. Al mismo tiempo, yo, y aquí tengo que seguir hablando de mí mismo porque esta separación más reciente fue, me involucró. Al mismo tiempo, me pareció que había habido, que había un cambio en marcha en el movimiento libertario. Durante los primeros días, como creo que estaba diciendo ayer, hubo, creo que hubo muchos problemas con él y muchas cosas que me hicieron, junto con la mayoría de los otros objetivos, querer mantener nuestra distancia de él. Por esa razón y también porque durante los años 70 y principios de los 80 me preocupé por mi propia escritura filosófica, realmente no tuve ninguna participación. Pero estaba escribiendo comentarios políticos y en el transcurso de eso hablaba constantemente con personas orientadas al libre mercado en el Instituto Cato, en el Instituto de Estudios Humanitarios, en otros grupos de políticas públicas que estaban surgiendo como hongos. Personas que pudieran darme buena información periodística sobre temas sobre los que necesitaba escribir. Cuando Reagan llegó al poder, descubrí que podía encontrar casi cualquier información que quisiera llamando al gobierno porque el gobierno estaba siendo infiltrado por economistas de libre mercado en los niveles inferiores, pero cuando eres periodista aprendes cómo llegar a esas personas. Y entonces comencé a sentir que había un movimiento que se alejaba de la idea de que el cambio político vendría únicamente a través de la elección de activistas, la campaña electoral, tratando de que la gente fuera elegida. Mucha gente estaba perdiendo interés en el partido libertario per se, no porque estuvieran perdiendo interés en el libertarismo, sino porque estaban viendo que había que trabajar en muchos, muchos niveles diferentes y cambiar ideas y cambiar políticas e incentivos de un tipo que no son susceptibles de elección directa. Y también, creo que hubo un aprecio renovado por Anrand en particular y por el papel y la importancia de la filosofía en general. Comencé a escuchar a la gente decirme, ya sabes, durante 10 años he estado haciendo argumentos económicos y todos son válidos, pero simplemente no funcionarán, no lo harán, tenemos que hacer un caso moral. Y sabes, Anrand realmente tenía razón. Comencé a escuchar esto una y otra vez de personas que estaban familiarizadas con el objetivismo, formaban parte de ese movimiento mucho más amplio de personas que nunca asistieron a conferencias de envío, que nunca asistieron a más de una, pero que estaban profundamente influenciadas por las novelas, por las ideas que habían sido tocadas y cambiadas por ellas. Y estas eran personas que se habían ido y desarrollado carreras en derecho, periodismo, economía o lo que sea y ahora volvemos a Beinrand y decimos, bueno, esto es bueno. Así que me sentí lo suficientemente justo. Ciertamente estoy preparado para conocer gente a mitad de camino y comencé a hablar con grupos libertarios. Y resultó, para mi sorpresa, que esto también era, como el libro de Brandon, una causa de vilipendios sobre la causa de una gran antipatía por parte de algunos de los otros líderes del movimiento objetivista. Me parece, me parece irónico que, justo cuando creo que el movimiento libertario se estaba recuperando y se estaba convirtiendo en un movimiento intelectual mucho más sólido, salió una obra importante, lo que ahora se considera una obra importante en el movimiento objetivista, una obra de Peter Swartz llamada Libertarismo que destrozó todo el movimiento y trató, me parece, trató de acusar, participar en la culpabilidad por asociación, a todos, acusando a todos en el movimiento de los pecados. Cometidos por una relativamente, lo que en ese momento para entonces eran relativamente pocas y escamosas personas. Me recuerda la definición de fanatismo, de fanático como alguien que redobla sus esfuerzos cuando ha perdido de vista su objetivo. Gran parte de esto habría sido muy oportuno diez años antes, pero fue irrelevante e injusto en el momento en que salió. En cualquier caso, esto llevó con el tiempo a una separación de la empresa entre muchos de los otros líderes y yo. Y no solo yo, había algunos de los otros intelectuales que habían estado activos y hablando en conferencias objetivistas que vinieron conmigo. Fundamos el Instituto de Estudios Objetivistas. Y esto fue hace un año y medio. Finalmente, fundamos esto, que ahora es una organización con sede en Nueva York, que está en el negocio de promover el estudio y el desarrollo del objetivismo. Me gustaría hablar un poco sobre sus objetivos hablando de lo que veo como el futuro del movimiento, porque creo que los objetivos de la organización son precisamente fomentar el movimiento. Así que he tenido que pensar un poco en lo que el movimiento necesita en el futuro si va a tener éxito. Y aquí, permítanme decir que creo que hay un problema fundamental que surge para cualquier tipo de movimiento intelectual, cualquier tipo de organización dentro de un movimiento intelectual. Es un conflicto entre la integridad de las ideas y la independencia de las personas individuales. Si vas a tener un movimiento para promover ciertas ideas, para tratar de que esas ideas sean aceptadas y desarrolladas aún más, debes tener cuidado de que sean esas ideas las que se promuevan, no otras ideas. No puedes abrir tus puertas totalmente a cualquier idea que venga y diga, bueno, está bien. ¿De acuerdo? Si lo haces, entonces no queda nada, no te queda contenido. Si no lo eres, es la vieja ley de, en filosofía, hay un filósofo al que a Spinoce se le ocurrió una afirmación, toda determinación es por negación. Es decir, tener una identidad, ser algo, es al mismo tiempo no ser otra cosa. Y esto vale para las ideas. Para creer a, realmente tienes que decir, no a es falso. Para una filosofía, es importante preservar algún tipo de integridad de las ideas. También es importante preservar ciertos estándares intelectuales. El mundo intelectual ha desarrollado estándares de rigor, claridad, originalidad, y si estás promoviendo, particularmente promoviendo un nuevo conjunto de ideas, quieres tratar de cumplir con los estándares más altos porque tienes una batalla cuesta arriba que pelear. Quieres los mejores exponentes, los exponentes más claros, lógicos y conocedores. Y eso significa opciones. Eso significa decir que estás dentro o estás fuera. Pero, por otro lado, un movimiento, particularmente un movimiento de individualistas, no puede organizarse de ninguna manera autoritaria y no puede organizarse en términos de dogmas. Los individuos que van a participar deben ser libres de comprender las ideas por sí mismos, lo que significa inevitablemente, como parte del proceso de comprensión, hacer preguntas difíciles, jugar al abogado del diablo, explorar conexiones con nuevas ideas, incluso con otras ideas no objetivistas, incluso si resultan ver que esas conexiones no se pueden sostener. El aprendizaje es un proceso en el que, el aprendizaje, como el descubrimiento, diría yo, es un proceso en el que no hay restricciones. Haces cualquier cosa que funcione y la tamizas más tarde. Pero cualquier tipo de restricción o exigencia de que no consideres esto, no leas eso, que esta no es una idea objetivista para que no puedas explorarla. Esto es la muerte al pensamiento independiente. Este es un conflicto entre la integridad de las ideas y la independencia de las personas. Es un problema que ha surgido cada vez que los intelectuales han expuesto cualquier punto de vista. Surgió para el marxismo, para el freudianismo, para el pragmatismo, incluso, incluso así, la filosofía del pragmatismo tenía este problema entre William James y Charles Sanders Peirce, quienes en un momento dado no se hablaban entre sí. Mi forma de abordarlo es pensar que es importante distinguir un movimiento de una organización. si un movimiento es tan pequeño que una sola organización puede dominarlo o representarlo, realmente no debería llamarse movimiento. Es solo una organización. Creo que el objetivismo ha pasado ese punto. Creo que es una idea que ha llegado a miles de personas y que tendrá que ser promovida no por miles, sino al menos por numerosas organizaciones diferentes. Una organización se organizará para un propósito específico y definirá sus estándares y se comprometerá a perseguir esos propósitos lo mejor que pueda de acuerdo con los estándares, pero debe reconocer que hay otras organizaciones que persiguen ideas dentro del mismo movimiento y no tratar de reclamar la hegemonía. Los únicos casos en los que todo un movimiento de base amplia, creo, ha sido representado por una sola institución son religiosos, como en la iglesia católica o totalitarios, donde normalmente tienes un partido que representa la ideología y es la última palabra sobre cuál es la línea del partido. Pero ninguno de estos es un modelo muy atractivo para los individualistas seculares. Así que he tratado de definir un propósito tan específico para el Instituto de Estudios Objetivos como puedo. Permítanme decir brevemente algunas palabras sobre cuáles son los propósitos. Uno de ellos es el desarrollo intelectual del objetivismo y la comunicación del mismo en el mundo intelectual académico que incluye el trabajo con estudiantes de posgrado formándolos en la filosofía y ayudándolos a ingresar al mundo académico. Creo que el objetivismo es la única filosofía sistemática y totalmente integrada en el campo liberal clásico. Y creo que es importante desarrollar esta filosofía. No todos los que son liberales clásicos son objetivistas o querrían considerarse objetivistas, eso es ciertamente cierto. Pero no creo que haya una filosofía alternativa tan bien elaborada y tan ampliamente conocida como el objetivismo. La filosofía de Hayek creo que es rival en términos de su estado de desarrollo, pero no lo es, es en muchos sentidos muy idiosincrásica para Hayek. Pero el objetivo es la filosofía, en mi opinión, está muy lejos de completarse. Ni siquiera estoy seguro de que tenga sentido hablar de la finalización de una filosofía, pero ciertamente esta no lo es. Hay muchas preguntas que no se han abordado o resuelto, tanto preguntas de detalle del tipo que preocupan a los académicos como preguntas de aplicación del tipo que preocupan a otras personas, como cuáles son las implicaciones de la ética objetiva para las familias o cómo la integramos con algunas de las nuevas ideas interesantes en psicología, qué tiene que ver con problemas legales, etc. Todas estas cosas necesitan ser desarrolladas y trabajadas. En segundo lugar, creo que es importante tratar de hacer llegar las ideas objetivistas a una audiencia lo más amplia posible. La filosofía objetivista, la teoría de cómo se mueve la historia, es que las ideas tienen que cambiar antes de tener un cambio duradero a largo plazo en una economía o sistema político. Tienes que tener una sociedad en la que la gente se suscriba en gran medida a ciertos valores. No en un sentido religioso, sino en un sentido amplio para el cual el mejor modelo en mi mente es la iluminación. Cuando tenías algo que era, en términos generales, un movimiento y la gente en ese momento lo consideraba un movimiento de ideas. La gente se identificó a sí misma como de la iluminación. Pero se definió ampliamente en términos de ciertos valores clave como la razón y la creencia en la comprensión de primera mano y los derechos individuales y así sucesivamente. Creo en los Estados Unidos e imagino que esto también es cierto en Europa, que hay un gran número de personas que todavía son básicamente personas de la ilustración. esto incluye a la mayoría de los libertarios. Creo que incluye a muchos liberales modernos contemporáneos del estado de bienestar que están equivocados políticamente, pero que tienen algún tipo de conexión o son accesibles sobre la base de ciertos valores básicos. Y creo que el acto de tratar de ir tras ellos y convencerlos es importante. En este sentido, estoy a favor de la cooperación más amplia posible con el movimiento libertario o liberal clásico. Sabes, siempre insisto en que soy objetivista y siempre defenderé la verdad del objetivismo. Por lo tanto, no soy un relativista en ese sentido y no creo que se pueda, a largo plazo, organizar un movimiento puramente político. Creo que siempre tiene que estar arraigado en algún sentido de valores, pero creo que hay mucha gente por ahí que está abierta a esos valores y también tiene algo que enseñarme y es objetivista sobre aspectos de la vida humana en los que tal vez no hemos pensado lo suficiente. Así que ahora estoy operando bajo el supuesto de que las personas con las que me encuentro son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Algunos demuestran ser culpables, pero es mucho menos de lo que mis antiguos colegas solían imaginar. Finalmente, hay muchas personas que se llaman a sí mismas objetivistas y para quienes el objetivismo es tanto una guía para la vida, no sólo en la política, sino en sus relaciones personales, su trabajo, sus familias y también una estructura intelectual que utilizan para integrar su comprensión del mundo. Y estamos en el negocio también para servir a sus intereses, para tener conferencias, conferencias y publicaciones que traten los temas que les preocupan y les permitan discutir y debatir muchas de las aplicaciones del objetivismo a los temas que les preocupan. Ahora he traído folletos para mi organización que he puesto al frente y algunos de ustedes han expresado interés en saber más sobre nosotros y en ingresar a nuestra lista de correo Nosotros, así que siéntase libre de tomar uno. Si desea que lo agregue a nuestra lista de correo, por favor, algunos de ustedes me han dado sus tarjetas. Tengo un bloc de papel ahí. Le invitamos a dejarme su nombre y dirección y me aseguraré de que obtenga información. Tenemos un boletín de noticias de la revista llamado De Jornal que se envía a nuestros miembros que contiene información sobre lo que estamos haciendo y también algunos de los extractos de charlas y conferencias que patrocinamos que también podrían interesarle. Así que permítanme terminar ahí y agradecerles a todos por escucharme y estaré encantado de responder cualquier pregunta.